En la tercera vuelta se encuentra el actual campeonato de béisbol de la categoría de veteranos de la liga Philly Durán para mayores de 60 años, que afinan detalles cara al campeonato estatal de la categoría, que será la sede, dijo su presidente Godofredo Calles León. Esta liga ahorita va en la tercera vuelta, en primer lugar Provedet, un equipo muy fuerte, en segundo lugar Carrizal, tercero Álamos y Jalapa y los demás equipos, somos 10 equipos los que estamos participando, sábado a sábado ahí están los viejos. Y viene el campeonato estatal el día 30 de septiembre, ya tenemos la selección de nosotros, Jalapa es la sede, probablemente vengan seis equipos, no sabemos todavía qué equipo sea, pero lo más probable es Córdoba, Veracruz, Poza Rica, Somaluapan, lo más probable. Ahorita precisamente vamos al comode a firmar la petición a la asociación estatal, donde Jalapa pide la sede para el año 2024 del campeonato nacional, máster de 60 años. Por lo que respecta al campeonato estatal de béisbol máster, para elementos mayores de 60 años tendrá lugar en dos sedes el Parque Deportivo Colón, así como el diamante del Centro Deportivo Ferrocarrilero, depende de la cantidad de novenas que asistan a dicha justa. Sí, mira, todo depende de los equipos que vengan, porque tenemos la experiencia del año pasado, que en Córdoba se hizo la estatal y no más fueron dos equipos. Entonces, ahorita que está el licenciado Bertoldo, que es un entusiasta del béisbol, él ha andado moviéndose, invitando gente, invitando equipos y contamos con seis, probablemente. Pero ya ves que a la mera hora, y a la mera hora, por causas de fuerzas mayores, se retira, pero va a haber dos sedes en caso de que haya más de cuatro equipos, el Colón y el Deportivo Ferrocarrilero. El Colón, de por sí ya lleva un mantenimiento perfecto, todos los días hay personal que sabe, el Colón, el campo está muy bonito, y el Ferrocarrilero, pues ya ni se diga, está muy bonito, porque desgraciadamente no se ocupa. Calles señaló que ahora no tratarán de dar ventajas, integrarán el representativo de esta ciudad con jugadores de 60 años de edad y tendrá como base la novena de Carrizal y otros elementos de los equipos Profedet, Álamos y Jalapa, equipos que lideran el actual torneo. Para RTV Más Deportes, en cámara Daniel Falfán informó Carlos Serrano Bazán. Si vienen cuatro equipos, pues que jueguen dos partidos.